Vamos a jugar Bookshot Rulit, pero con una dinámica nueva Voy a jugar Bookshot Rulit sin ver las balas que quedan A ver si lo puedo ganar No puedo ver las balas que muestran al principio Entonces sería full suerte Así que vamos a intentar si lo puedo ganar así Es el nuevo reto, ya saben que lo gané sin ítem Y esta vez es el reto de ganarlo sin... No voy a usar el dele... O sea, no voy a usar este de doble o nada Sino que voy a jugar la historia normal Pero sin ver los ítems O sea, sin ver los... Sin ver las balas Voy a filmar esta verga Vale, ahí está Ok, dos vidas Oh, no puedo ver, no puedo ver No vi, no vi, eh No vi, te juro que no vi Listo, no vi Ok, tampoco voy a leer el chat Ok, entonces Eso es lo que no voy a... No sé bien nada O sea, es puro distinto Pero lo que voy a hacer es Sé que siempre al principio es 3 y 1 O sea, no Son dos malas y una buena Entonces me voy a disparar a mí mismo Ok, ahora creo que queda 50-50 Y le voy a disparar a él Creo que es... Creo que la primera ronda siempre es así Bien, soy la cabra Soy la cabra Soy la cabra Bien Y ahora le queda una a él Pero es falsa Gente, no digan, no digan Pueden no decir, chat Pueden no decir, por favor No, lo vi Lo vi, la puta madre Lo vi Soy un puto También lo muestran rapidísimo, bludo ¿Qué quieres que haga? Ah, ya está, ya está, ya está No importa, no importa Ya le voy a ganar, le voy a ganar Le voy a ganar esta, boludo Le voy a disparar Le voy a... Le voy a hacer esto Voy a dispararle Bueno, ya está Lo vi por el siguiente Les juro que ahora no lo veo más No lo veo más No lo veo más Les juro que desde ahora no lo veo más Ok, para, ahora muestra los ítems Esperen Agarro los ítems Y me tapo los ojos Agarro los ítems y me tapo los ojos Gente Listo A ver No sé cuántas balas quedan Me da un poco de miedo Le voy a disparar No Para, para Voy a tomar unas No, no, no puedo bajar Bueno, yo la tengo que dispararle Sí, sí, sí Dispararle, dispararle, dispararle No lo puedo creer Bueno, 50-50 50-50 O no sé Ay, quedaban dos balas Eran dos balas nomás No lo puedo creer Ay, Dios Para Voy a tomarme las dos cervezas A ver Una Dos Voy a fumar Y le disparo Bien Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Espero Va, va a fumar igual Va a fumar Va a fumar Va a fumar Va a fumar Que el R, por favor Va, es que no sé cuántas quedan Boludo Vale, la última Que boludo Vale, disparo así de una Ya fue Vamos No sé cuántas quedan Boludo No sé cuántas quedan Chabón Eso es re loco Uf Por favor Que el R Que el R Por favor Lo gano la mierda todo Que el R lo gano todo Boludo Que el R Que el R gano Bueno, bueno Va a mirar Va a mirar Very interesting Me sacó dos vidas Me sacó dos vidas No pasa nada Tengo para fumar Tengo para fumar Tengo para fumar mota Gente Me sacó dos vidas Dale Ok 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 Me sacó dos vidas No pasa nada Uh, me quedan No más Para, para, para Bien Bueno, si Pensándolo Si es que me disparó Es porque quedan balas todavía Entonces voy a Cortar Y con suerte Le saco dos vidas Si usamos un poco La inteligencia Para Voy a fumar igual Por las dudas Si me intento disparar Es por, por algo Porque sabe que quedan balas Buenas Entonces ya fue No la juego Nah, nah Soy buenísimo Soy buenísimo Soy el maestro de la intuición ¿Y ahora qué? Disparate vos Bueno, creo que no quedan balas Bien Lupa, 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 lupa Bien Bien, voy a mirar Creo que miro y gano Creo que gane Creo que gane esta ronda también Vinny Vinny en el bikini Bien Si, si, si Pasamos Pasamos Bien Ok, queda la última Queda la última sin ver La última sin ver chat La última es la más complicada Creo Porque son muchos ítems Ah, igual Capaz con más ítems es mejor La última, por favor 4 ítems each Bueno, dale Agarro 1 2 Dame una lupa Dame una lupa Bien Ok, no leo el chat No leo el chat Ok Voy a usar la lupa Bien Me salió bien, me salió bien Así lo quería yo Me voy a disparar a mí Voy a usar las hands cuff Las manitas Disparo Y voy a usarlo de vuelta Voy a disparar de vuelta con el doble Si le disparo ya le queda una vida Si le sale bien le queda una vida Y no se puede ni curar Dale La puta madre Vamos a ver Ay, no Qué boludo Eran tres Eran dos malas Y una buena Ay, qué pelotudo Bueno, pasará Me toca a mí de vuelta No importa, no importa Manitas Y ahora más Lupa Vamos a usar esto Cervecita Bien Hands cuff Disparito doble Por favor Que me salga bien Y me voy A lo que vendría de ser A la hostia No jodas Se picó esta vida De pobre chat ¿Estás listo? Sí Me toca a mí Si le disparo gané Sin mirar Gané sin mirar Sin mirar, boludo Sin mirar, chabón Sin mirar a la primera A la primera A la primera, boludo Platita 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 No parezco un flight Un flight Chileno ¿Eh? Cualquiera Increíble, boludo Increíble Ganamos sin ver No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer, boludo Sin ver, chabón No lo puedo creer Esto es récord mundial Récord mundial de sin ver ¿Qué otros retos habrá En este juego para hacer? Ya hice el reto de No usar ítems Ya hice el reto de no ver Y no sé qué otro reto habrá Qué sé yo Se podría decir que soy la cabra De 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 Bocs chabrullit